Y quién les habla, DJI X4 Siempre habla la verdad Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero eche más Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Ay, chichi Se le fue la mano Se le fue la mano, eh Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Y Romeo Y Romeo Va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos A su papá Y bebo Y bebo Hasta morir Y bebo Y bebo Hasta morir Y bebo Y bebo Agarren a ese hombre Nombre 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 Yeah 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 Justplayremix.com Y bebo Y bebo Y bebo Gracias.